Besos en la Oblea Peluda para Sotterboig, Lucasen hasta Tigre City, Nuevo León, Fercho Trapatoni, Hans Lenoir, Santiago 94 hasta Morelia, Michoacán, Daniel Becerril hasta Querétaro, a la Serpiente Emplumada hasta donde nacen las plumas, MSG16, Bull Valens hasta Perros Bravos, Michoacán, Oscar Santana, Rolando Meléndez hasta Panamá, Mr. Bornetze hasta Puebla, Mario Luis hasta Cuernavaca, Morelos, y a Luis Mercado hasta el Barrio de los Oblatos en Guanatos. A todos los expulsados, péguense a la llave, porque hace calor y hay que refrescarse. ¿Te has preguntado hasta dónde llegará la prensa deportiva para obtener la nota de la semana, del mes, del año? ¿Te has preguntado cuál es la función de agrandar jugadores que no valen la pena en lo absoluto? Este video mostrará lo aprovechado que siempre ha sido ese sector en varios puntos, desde agrandar jugadores que en su vida merecían reflector, el pedir futbolistas y hacer una especie de presión a la Federación Mexicana de Fútbol para que un peculiar sector de jugadores que nunca se han desarrollado en México sean parte de un proceso solo porque estos son hijos de exfutbolistas o porque simplemente juegan en Europa. Antes, la mayoría de los mexicanos se tragaban todo lo que decía la prensa deportiva masiva, quienes tuvieron mucho poder y podían poner o quitar jugadores del seleccionado nacional o de algunos clubes. La situación que vivió Nery Castillo entre 2006 y 2009 es el más vivo ejemplo de que existen futbolistas que son comprados y sugeridos para que estos representen al trí. Nery sucedió en la era de Hugo Sánchez, quien se puso de tapete literal ante la ambición de los medios y los dueños de la pelota. Por los pasillos de la federación se corría el rumor de que con Castillo el trí tendría el plus en la tribuna, pues su caso fue un tanto atípico ya que era de los pocos, sino el primero que llegaba a la selección mexicana mayor sin necesidad de haber tenido un proceso en el balompié nacional. Rompiendo todos los estereotipos y los dogmas futboleros. Un jugador hijo de extranjeros y nacido en México sin una trayectoria en la Liga MX llegaba de buenas a primeras al trí solo porque éste supuestamente era un jugadorazo en Europa. Los medios vendieron e hicieron su agosto. Todos querían la entrevista con Castillo quien además de ver el signo de dólares creyó que tenía a todo un país a sus pies. Más tarde su agrandamiento y su nefastez le harían pagar el precio hasta mandarlo al basurero de la historia futbolera. Es por eso que hoy te presento Nery Castillo, un soberbio y supuesto crack fabricado por los medios. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal. Activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Debo aclarar, antes de entrar a este punto tan importante en el video que en México existe mucho talento más de lo que podemos imaginar pero como sabemos es tanta la corrupción en los clubes que solo llegan aquellos que tienen los contactos necesarios. El dinero o simplemente cuentan con la paternidad de algún exfutbolista o en su defecto de un empresario. Dejando esto en claro en México siempre ha habido un patrón muy marcado que para representar a México en un mundial o competiciones internacionales necesitas jugar en primera o en su defecto fútbol profesional. El caso de Nery quizás sea el único. Por allá del 2005 los medios mexicanos habían dado seguimiento a un jugador que ellos denominaban diferente. Debo de recordarles que justamente en esos momentos la televisión vivía uno de los mejores auges del momento. Tenían mucha injerencia en la mayoría de los mexicanos. Televisa y TV Azteca eran las dos televisoras que sudaban credibilidad en todo. El mexicano aún no conocía las redes sociales y todo lo que le aventaban en la pantalla chica se lo creían. Por aquellos entonces diversos programas de deportes emprendieron de manera lantesca una campaña para dar a conocer a un jugador que tenía capacidades diferentes para jugar al fútbol y que había llegado al fútbol internacional. A Grecia donde había dado muestras de su mejor fútbol. Justamente en ese año una selección sub-17 se coronaba campeona del mundo en Perú por primera vez en su historia y en ese combinado también estaba un jugador que nunca se formó en la Liga MX pero ya lo consideraban un crack. La historia de Giovanni es un tanto similar a la de Neri pero de él hablaremos en otro video. Bueno, pues Castillo era la nueva revelación. Poco a poco los mexicanos empezaban a hablar de este intrépido jugador. Y obvio las televisoras solo mostraban lo mejor del joven Neri Castillo quien se sabía había nacido en San Luis Potosí y era hijo de un exfutbolista uruguayo llamado Neri Castillo Farías que jugó para el Toluca, el Atlético Potosino y la Jaiba Brava a finales de los 70s y 80s. Neri se había hecho en las filas del Danubio a los 16 años y desde ahí se supo que sería un producto de exportación pues tenía habilidad y se decía que pronto en algún momento se decantaría por los sudamericanos. Sin embargo, Castillo siempre fue un tipo ambicioso y estuvo a punto de llegar al Manchester United quien lo había invitado. Sin embargo, un problema de papeles evitó que jugar en Inglaterra. Fue en el 2001 cuando Neri se logró mover a Grecia con el Olympiacos donde se le abrieron las puertas y se mantuvo por 6 años. Castillo salió a la luz y rápido los medios mexicanos comandados por Televisa hicieron una campaña única. En todos lados lo mostraban y hablaban de él. Así empezaron a presionar para que este futbolista se integrara al Tri pero este ya había dicho que no quería jugar con México que no le interesaba. En 2006 ya eran tres países los que se peleaban por convencerle. Uruguay quien no había ofrecido dinero sino calidad futbolística Grecia había puesto alrededor de 600 mil euros y México le había puesto sobre la mesa casi el doble de la propuesta griega pero aunque nunca se comprobó el rumor de que había llegado al Tri por dinero era casi evidente. El futbolista estaba en una encrucijada aunque con unos dólares la decisión era más que obvia. En un reportaje del 2003 se reveló que el fenómeno de Nery Castillo en Europa iba en incremento supuestamente tenía de cabeza a la afición helénica. Nery había sido el jugador más joven en ser registrado en la Champions con 16 años de edad. Tres años más tarde Nery ya costaba alrededor de 30 millones de euros en el mercado europeo siendo la sensación del momento. Tres años más tarde México se lo peleaba y al final de manera sorpresiva Castillo aceptó pero antes de todo eso varias personas pesadas de la Federación Mexicana de Fútbol fueron a rogarle desde años atrás para que éste jugara con ellos pues Lavolpe lo quería para la selección sub-23. Pero ¿cómo fue que Nery terminó aceptando la propuesta del Tri? Pues en esos entonces la selección mexicana vivía no muy buenos momentos. La escuadra dirigida por Hugo Sánchez tenía muchas broncas en lo futbolístico. México venía de un proceso mundialista con Ricardo Lavolpe y Hugo quien tenía los micrófonos en aquella época había emprendido una campaña mediática contra el bigotón. Éste dejó las riendas del Tri y Hugo se había candidateado para dirigirlo. Éste había dicho como un lema de campaña que traería a Nery Castillo sí o sí ya que sería una pieza fundamental para Soncena de cara a la Copa América y a la Copa de Oro del 2007. El caso es que Hugo Sánchez y la comitiva mexicana después de varias negociaciones y ruegos por parte de la Federación Mexicana de Fútbol hizo que Nery Castillo se decantara por el Tri. Finalmente en el 2006 Castillo aceptó pero sobre el final de ese año declinó ir a varias convocatorias alegando lesiones y problemas personales los cuales hicieron molestar a la afición mexicana pues parecía que no tenía las ganas de ponerse la verde. Al siguiente año en 2007 Nery se estrenaría en México precisamente en el Alfonso Lastras juego que le ganaría en 4-0 a Irán semanas más tarde anotaría su primer gol en un amistoso ante Cuba y los mexicanos ya empezaban a tomarle cariño su ópera prima fue en la Copa América de ese mismo año haciendo el mejor gol de su estancia en el Tri ante la selección de Brasil derrotándola por dos goles contra cero en ese gol Nery hizo un sombrerito de bandera en el área ante la defensa carioca y después sin dejar botar la pelota metió un escopetazo que dejó viendo visiones a Donny desde ese momento medios aficionados todos empezaron a idolatrar a Nery Castillo quien confirmaban era un mediocampista ofensivo de otro nivel en ese momento aplaudieron la acción de Hugo Sánchez quien tomaba adeptos para alargar su proceso en el Tri los dueños de la pelota se levantaban el cuello pues la idea de obligar casi casi al jugador de vestir la verde les había dado rendimientos Castillo terminó la copa con 4 goles y colgándose el tercer lugar de la competición también jugó la copa de oro en ese 2007 donde anotaría un gol en 6 partidos el gusto solo fue poco pues desde ese momento Nery subió como la espuma pasando por el Chaktar Donetsk de Ucrania y el Manchester City sin embargo para 2008 la decadencia del mexicano sería contundente luego de catapultarse en la copa américa del 2007 Nery emprendió un camino que ya no tendría regreso de hecho luego de la copa de oro en ese mismo año Nery ya no regresaría jamás al nivel que se le vio y que a pesar de haber ganado una copa UEFA con los ucranianos este nunca se sintió feliz de estar en ese país pues no tuvo casi minutos ni oportunidades en 2008 fue cedido al Manchester City donde tampoco pasó nada con él el año más fatídico del jugador fue en el 2009 Nery perdió a sus dos padres gracias a la enfermedad del cangrejo primero a su madre a principios de año y en ese lapso Nery fue llamado a la selección pero este había llegado tarde como que ya no estaba acuerdo gracias al dolor que lo embargaba justamente en una conferencia de prensa dos periodistas del sensacionalismo mexicano le preguntaron sobre su llegada tardía al llamado del tri por lo que este explotó de la manera más loca y tajante posible se entiende que su pena lo tenía en otro mundo pero Nery sacó lo que tenía adentro contestando que él estaba en Europa mientras el reportero estaba en México y que había una diferencia abismal entre ambos y que mientras él estaría triunfando en el viejo continente el reportero siempre estaría en México toda su vida como si fuera una especie de castigo aunque Nery estaba molesto porque los medios supuestamente habían inventado razones por las cuales el jugador había llegado tarde a la concentración esa declaración le dio la vuelta a todo México y Nery terminaría como el tipo menos humilde y más bocón de toda la historia de la selección hasta ese entonces pues ya llevaba varios meses cayendo mal a la afición mexicana aunque los medios aún le jugaban partidas a su favor cada que tenían oportunidad pero estas declaraciones pusieron en guerra a ambos bandos por lo que para septiembre del mismo año Nery jugó su último partido en selección meses más tarde la vida le daría otro golpe anímico pues su padre se había ido a alcanzar a su mamá por la misma enfermedad Nery Castillo había terminado apestado en un país que no era el suyo había desechado a los uruguayos solo porque estos no lo habían convocado a una sub-19 había dejado de lado a Grecia quien le había tratado de la mejor manera y terminó optando por México donde después de ser el jugador del momento pasó a ser un futbolista en decadencia sin embargo años después regresaría a jugar con el León y el Pachuca aunque sinceramente no pasaría de ser un jugador más del montón de 2009 a 2012 Castillo había pasado por el Dnipro ucraniano Chicago Fire y el Ari Salónica sin ningún brillo sus broncas personales jamás las pudo superar luego pasó a la Liga MX con el grupo Pachuca donde fue un terrible fiasco nunca se pudo adaptar ni con Tuzos ni con el León para el 2013 Nery había regresado al viejo continente para jugar con el Rayo Vallecano de Paco Gémez pero poco a poco había perdido protagonismo su fútbol era vago disperso corría a lo loco y muchas veces fallaba goles quizá cantados Castillo mentalmente estaba destruido un jugador que bajó de su pedestal en cuestión de años parecía que le habían aplicado el karma de la manera más dolorosa posible poco a poco su presencia se fue olvidando hasta que en 2014 se le vio por última vez en las canchas Castillo se retiró del fútbol en silencio de pronto desapareció y ningún medio le tomó interés un jugador que había aceptado irse a jugar a un país por unas monedas siendo la peor decisión que pudo haber tomado en esos entonces despreciando al país que le había visto nacer futbolísticamente los karmas aparecieron y pusieron a Nelly en su lugar mientras tanto los medios mexicanos quienes lo habían alabado y encumbrado por mucho tiempo estos lo terminaron por sepultar en el olvido haciendo valer su condición los medios quitan y ponen jugadores y también tienen el poder de destruirlos es un ciclo que se juega año con año y que tristemente nadie puede detener años más tarde se sabría que Nelly había dado un giro de 180 grados en su vida se le había captado en Grecia pescando este ya tenía un ambicioso negocio de pesca llamado Nelly's Fishing del cual vive y disfruta es así como un jugador de fútbol termina oxidado por sus malas decisiones y por el agrandamiento de los medios quizá si Nelly hubiera decidido lo que su corazón dictaba hubiera hecho una mejor historia en Grecia pero muchas veces el dinero es el que manda y es el que da y también quita el tiempo siempre dará la razón a todos aquellos que tomaron una buena decisión por ahora es el vivo ejemplo de una carrera efímera que rondó más en el escándalo y en los fracasos y sí Nelly sigue estando en Europa cargando un fracaso de lo que algún día pudo ser es por eso que yo te pregunto ¿qué crees que hubiera sucedido con Castillo si hubiera jugado con las otras selecciones y no con México? deja tus respuestas aquí abajo recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones mi nombre es Guillermo Antonio nos vemos hasta la próxima